Los 7 lugares más fríos del mundo. En nuestro planeta hay lugares de todas las temperaturas siempre hemos pensado que en los polos nortes, se vive lo más frío pero hoy les traigo países con sus respectivas ciudades que rompen todos los esquemas, algunos siendo el extremo de fríos que los hacen no tan habitables. Número 7. Noruega. La temperatura del país puede caer tan bajo como menos 50 grados, en pocas palabras congeladas nunca antes vistas en regiones como, Roros y Karasjok son algunos de los lugares más fríos del mundo. Infierno en Noruega es una atracción turística y se mantiene congelada a través de los meses de diciembre hasta marzo. Número 6. Finlandia. La ponia puede llegar tan frío como menos 52 grados, de hecho es exactamente lo que hizo en 1999, la ponia tiene inviernos largos en comparación con veranos cortos y cálidos, Kitila en la ponia es famoso entre los turistas de todo el mundo que visitan el lugar por amor al Eskai y el norte de Finlandia permanece cuyerto por la nieve de octubre a mayo. Número 5. India. Drás en el distrito de Cargill de Hamu y Cachemira de la India con una temperatura extrema de menos 22 grados, de hecho la temperatura más baja registrada de esta ciudad fue de menos 50 grados, los inviernos comienzan en el mes de octubre y duran hasta mayo. Número 4. Suecia. Este país escandinavo de Europa del norte está rodeado por Noruega, Finlandia y Dinamarca, tiene un clima templado y por lo tanto puede parecer extraño que la temperatura sea tan extremadamente helada a menos 53 grados, los visitantes de cada rincón del mundo acuden a ella durante los 6 meses que se congela. Número 3. Estados Unidos. Una temperatura de menos 62 grados es lo que se puede percibir y más aún sentir en la localidad de Prospecto Crick situada en Montana en las proximidades de Fairbanks y Beatles, los veranos son cortos y los inviernos son extremadamente largos comienza a nevar a partir del mes de octubre hasta el mes de abril y en febrero la nieve puede ser tan gruesa como de 24 pulgadas. Número 2. Rusia. Es el único país donde las temperaturas en varios lugares ha puesto ante el mundo récords, Berkoyansk la temperatura allí puede empezar en menos 70 grados y en Oim ya con 68 grados el espíritu humano y el entusiasmo ha hecho que la vida sea posible en estos rincones tan extremadamente fríos en el mundo. Número 1. Canadá. Cerca del río Pelienju con una impactante temperatura que deja al mundo frío ya que con sus menos 74 grados bajo cero, la verdad es que el lugar estaba vacío en el año 1950 pero hoy en día algunas personas han ido llegando a empezar a vivir de nuevo, si quiere visitar Fort Selkirk tendrá que ser en barco o avión ya que no hay carreteras para llegar hasta allá. Si te gustó este gran video dale me gusta suscríbete y activa la campana porque lo que viene será mejor en su gran canal Torotops. circ LS zapatillas. Suscríbete. 36 39 46 40 ISBN 46 46 46 Gracias.